¡Pácilo! 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 ¡A ver, pácilo! ¡Pácilo! ¡Hala, hala! ¡Sí, sí! ¡Y hace fechidrito de Los Ángeles, California! ¡Viva! ¡Pácilo, vea! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala tú! ¡Si se ríe en busca de esta calle, dale si sea un cochinero! Y así es que vayas reviviendo, como sale de la regla. Se me despedían sentenciada, yo nomás soy matadero ¡Ajá! ¡Vámonos, venganos! ¡Vámonos! Un gran bien y su poder, la piedra me mató Un plurador de perraño, y de su exceder selector El mandaje se da que hace, y yo juego y levantó ¡Ajá! 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 Abra torturas, abro el infierno, su sangre y dolor, no poder ¡Y arriba los ángeles! Hay caminos que son diferentes, como el que tú y yo tomamos ¡Vámonos, venganos! ¡Ajá! ¡Vámonos, venganos! Ok, 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 ok No te vi, no te vi, no te vi No te vi, no te vi, no te vi A ver si te lo podras llorar a todos No te vi, no te vi, no te vi Pues ya se que no mira con un ojo, cabrón Ambiente o bien primera Con la luz, tuve un río Me llaman tus sinesas Y los bailes, todo el estilo Con la belleza, el pecho, mi amasito ¡Vamos acá! ¡Oh! Por que ser, como molestar ¿No es necesario Escribir unas palabras Yo sé muy bien que abor A mi no es un paro Igual que ha sido yo Y ya lo hacía conmigo, que va a ser la vida No quiero que me pase, yo indispensable, decirle unas palabras No quiero que me pase, lo que pasó conmigo Porque tú tienes que hoy nada conseguí